La alcaldía Gustavo Madero es considerada uno de los territorios de alerta por sus altos índices de violencia contra las mujeres en lo que va de este año, de acuerdo con el semáforo delictivo y el reporte de incidencia delictiva de la Ciudad de México. El reporte mensual dice que esta alcaldía se encuentra en números rojos en cuanto a los delitos de violación, feminicidio y violencia intrafamiliar. El boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México hasta el mes de septiembre del 2022 señala que en Gustavo Madero se reportaron 2.004 delitos, de ellos 86 contemplan delitos contra la libertad y la seguridad sexual.